Cuando viene el frío, es muy lindo ir al teatro. La verdad que sí. Cuando viene el frío, hay viento. En el teatro se la pasa bien, seguro. Te olvidás. Y del 17 al 22 de mayo, podemos ir a la Sala Muniz en el Teatro Solís a disfrutar el desmontaje. Y para eso recibimos a Luz Viera, justamente, para que nos venga a contar sobre este espectáculo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo pensaba, ahora decía, hay frío, viento, nadie va a ir, pero al revés, ¿no? No, meterse ahí. Hay que estar en lugares seguros. Claro, exacto. Claro que el teatro y además viendo un espectáculo maravilloso. Bueno. Así que gracias por acompañarnos. Por favor, contanos la propuesta del desmontaje, que además tiene a Jimena Márquez en escena. Sí, exacto. Desde que hoy hablábamos de ella, del talento que tiene Jimena y de lo importante que es poder ir a verla y acompañarla en este espectáculo. Bueno, es una obra que es escrita y actuada por ella. Es difícil decir como actuada, porque Jimena hace de Jimena. Claro. Entonces, eso es como lo interesante de la obra, ¿no? Tiene un componente bastante autobiográfico. Está atravesado por un documental, por el mito de Dionisios. Sí. Dentro de la obra se hace un pacto de silencio. Entonces, voy a ir viendo a ver qué voy contando. Claro, es difícil poder contar. Estamos viendo imágenes también. Que sin espolear nada, no queremos que rompas el pacto, por favor. No, está muy bien eso, no romper el pacto. Y lo que vemos en las imágenes, se ve esa propuesta de que tiene también el audiovisual. Jimena justamente como en eso, también como medio conferencia también. Exacto, sí, es como un híbrido medio conferencial, que bueno, que cuando mucha gente va y dice, ¿qué es esto? Teatro, conferencia. Incluso el nombre está inspirado en el ciclo de conferencias que se llaman desmontajes, que se hacen en el CCE. Y a partir de una experiencia que ella tuvo ahí es que surge también un poco esta obra y bueno, hay varios desmontajes, ¿no? Está el desmontaje de una obra, está el desmontaje de ella misma también. Claro. Así que, por ahí. Empecemos por cómo es para ti la experiencia de dirigir a alguien que escribe el texto y está en escena, porque es todo un desafío, ¿no? Que escribe el texto y está en escena. Y que es una tremenda directora. Claro, que además, claro, tiene conocimiento de todo eso. Jimena es una gran directora, con muchísima experiencia, con espectáculos que está haciendo en este momento. Sí, sí, sí. Entonces... Mirá, cuando me dijo de dirigir, yo temblé un poco, porque la conozco muchísimo, obviamente, y temblé porque dije, claro, ella es muy determinante, sabe lo que quiere. Yo dije, ok, ¿qué querés que yo haga? Claro, cuál va a ser mi guay. Pero bueno, después que nos fuimos metiendo en el texto, que fuimos como habitando la escena, nos fuimos dando cuenta de que era necesaria una dirección de afuera, seguro. Claro. Y pasaban cosas que, claro, mucha discusión de creación artística, obvio. Pero que enriquecedor también, ¿no? Sí. Yo creo que todo lo que hace una dirección, que es tomar decisiones, la fuimos tomando como todo el equipo. Además, fue una historia que también empezó hace como dos años, ella empezó a pensarla hace como dos, tres años, más o menos. Y juntamos al equipo, se fueron como tirando ideas, después ella la escribió, tuvo como un proceso muy largo. Claro. Y al principio fue como medio encontrarnos ahí y después fluyó divino y fue una combinación potente, digamos. Qué bueno eso que se puedan potenciar. Siempre es bueno, además, una mirada afuera, ¿no? Porque una vez, si escribís el texto y estás en escena, estás muy involucrado. Estás muy involucrado. Y además, algo que me di cuenta, es mi primera experiencia de dirección, ¿no? O sea, nunca había dirigido, por eso también tenía como muchísimo miedo. Pero de afuera, es como que te das cuenta de todo. Lo ves, claro. Viste, decís, como que decís, no, esto no. Tal cual. Esto sí, esto no. Entonces, como que tal. ¿Y de qué manera se entrecruza? Porque recién nos hablaste del mito de Dionisios. ¿De qué manera se entrecruza? ¿Cómo aparece eso? Mirá, no puedo contar mucho, porque si no quemaría mucho la historia. Pero lo que sí puedo decir es que ella lo que hace es, como a su vida, trae el mito de Dionisios, ¿no? Como la relación que tiene el mito con hechos de su, exacto. Su propia vida. Su propia experiencia. Y eso para mí es muy inteligente, ¿no? Como esto que hizo, trajo todo ese mito a algo muy terrenal. Bien, claro. No, y eso como, de alguna manera, los mitos a todas y todos se nos cruzan en algún momento. Claro, en algún punto. Claro, con alguno nos sentimos identificadas o identificados, ¿no? Y ella lo hace como de una manera muy inteligente, va entretejiendo a medida que pasa la obra, eso. Bueno, porque los mitos también tienen eso de la naturaleza humana, ¿no? Que aparece. Total. O sea, va desde ahí. Sí, totalmente. ¿Y el humor está presente? El humor está presente, sí. Si bien no es lo característico de esta obra, viste que las cosas de Jimena tienen como muchísimo humor. Ella es muy graciosa. En esto como que hay otra cara, ¿no? Vemos como otra cara de Jimena que... Otra faceta. Sí, sí. Es como... Hay mucha exposición de ella también, ¿no? Que eso, para mí, es lo lindo. Claro, sí. Es como lo interesante también. Lo interesante de ir a ver. Bueno, invitarlos nuevamente. Entonces, el desmontaje del 17 al 22 de mayo en la Sala Zabala Muniz, allí en el Teatro Solís. Las entradas ya están a la venta. Sí, por Ticantel y o en la sala mismo. Perfectamente. Del 17 al 21, las 20 y 30. Y el 22, 19 y 30. 19 y 30. Horario domingo. Precioso. Muy bien. Precioso horario. Y además, ambos lindos horarios. Porque ahora que viene el frío, para pasar un lindo momento. Total. Con una gran obra y una excelente artista como lo es Jimena. Así que, Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y habernos contado parte de esto sin romper el pacto, como debe de ser. Quien quiera saber de este pacto, tiene que ir justamente a ver entonces el desmontaje. Gracias, Luz. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer.